Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, signo de Virgo. Comenzaremos con el mensaje angelical. Mientras, yo te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para esta semana, Virgo, te dice el mensaje angelical que estás por entrar a un tiempo divino en donde todo lo que tú pidas se te dará a manos llenas. Así que debes de tener confianza en que lo que estás haciendo, en que lo que está llegando a tu mente, esa intuición de hacer algunos cambios de emociones. Y ahorita te voy a decir por qué es lo correcto. Así que deja que el universo, deja que estos maravillosos ángeles de luz actúen en tu vida para que puedas disfrutar de este tiempo divino. Estás a punto de iniciar el cierre de año y lo vas a iniciar con esa luz, con esa pasión, con ese éxito y prosperidad. Pero debes de dejarte guiar en algunos puntos importantes. Ahora vamos a ver qué te dice el universo en el amor, en la salud y en la cuestión económica. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Pues bien, aquí en la salud te dice el universo que debes de tener confianza en el que tu poder superior te va a ayudar a tener esa sanación física, mental y espiritual. Número uno, tienes que ir al doctor, tienes que checarte, tienes que ir con una persona especializada en la medicina, un doctor, un nutriólogo, una persona que se dedique a checar esas cuestiones de artritis, todas esas cuestiones que te han estado doliendo últimamente. Debes de tener un diagnóstico, por muy feo que sea o por muy bueno que sea, date la oportunidad de checarte de todo completamente y posteriormente puedes buscar una sanación alternativa, como es la fitoterapia, la acupultura, el reiki, las situaciones holísticas, pero primero tienes que asistir al doctor, ten confianza en que tu poder superior te va a ayudar a salir adelante. No hay nada malo, lo único que tienes que hacer es dejar esos miedos a un lado. Por eso es que te duelen las coyunturas, por eso es que te duelen los huesos o sientes que te duele como la carne, la piel, pues es por todos esos miedos y tensiones por las que has estado expuesto o expuesta a lo largo de las semanas pasadas. En la cuestión del dinero, te dice el universo que empiezas a ser un poco desprendido o desprendida y eso es algo bueno, porque ya te diste cuenta que no debes de estar acaparando todo, no todo es para ti. En la vida es de dar y recibir, en la vida es de compartir, es de aprender a convivir con tu entorno y compartiendo, compartiendo a lo mejor tu conocimiento, compartiendo un poco de tu luz, de tu amor, de tus conocimientos en el lugar en donde te encuentras trabajando. Te estás dando cuenta que en esa empresa en donde trabajas, desde que empezaste a compartir tus conocimientos, el equipo fue un poco más fuerte, fue un poco más sólido y te está ayudando a salir adelante tanto a ellos como a la gente nueva como a ti. Así que también debes de ir poco a poquito, no les des todo el conocimiento, estas personas también deben de pasar por ese proceso de aprendizaje, esa curva de aprendizaje, para que también aprendan a valorar todo lo que les estás enseñando, así como tú lo llegaste a valorar en su momento. Para los que tienen un negocio, les dice el universo, ha llegado el momento de que compartas, si tienes buenos trabajadores, si te has dado cuenta que es un lugar que te está dejando, te está creciendo, bueno pues también ha llegado el momento de que compartas un poco de toda esa bendición y esa dicha que está llegando a tus manos. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que ya te diste cuenta que necesitas ser una persona humilde para que aprendas a compartir y a lo largo de esta semana, entre miércoles y jueves, estarás recibiendo una oferta, una oportunidad y ya dependerá de ti si la quieres tomar o no. Pero recuerda que tienes que empezar desde abajo a valorar lo que tenías, que antes no lo hacías y ahora, bueno pues estás pidiendo una oportunidad, créeme que el universo te la va a brindar, así que está en ti poderla tomar y poder aceptar. En el amor te dice el universo que dejes que las cosas fluyan, que las cosas se vayan dando. En esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de convivir con una nueva persona, deja que las cosas fluyan, no presiones, no manipules las situaciones. Mira que es una relación que todavía está muy fresca, así que deja, aprende a conocer a la persona con la que tú estás, también dale la oportunidad de que te conozca tal cual eres, con tus defectos, con tus virtudes, con tus limitaciones, con tus alcances, porque es lo mismo que tú quieres conocer de la persona con la que apenas empiezas una relación y poco a poco, bueno pues la relación irá tomando más fuerza y más forma. En tu matrimonio de igual manera te dice el universo, deja que las cosas fluyan, están pasando por un periodo de entendimiento, de acoplamiento, empiezan a cambiar algunas emociones, algunas situaciones y eso es algo muy importante, porque hasta el día de hoy estás conociendo realmente a la persona con la que tú decidiste compartir tu vida. Por eso es importante que dejes que las cosas vayan fluyendo, solucionar cuando se tenga que solucionar algo en el momento, no dejarlo pasar y eso te va a ayudar a ir afianzando tu relación amorosa. Para los que todavía no tienen una relación para los solteros o solteras, les dice el universo, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando. Si todavía no tienes una persona con la cual puedas compartir el amor, es porque no estás listo, no estás preparada, tienes que conocerte, saber quién eres, qué quieres, hacia dónde vas y principalmente analizarte. ¿Qué es lo que buscas en una relación? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a obtener? Porque obviamente lo que tú quieres es lo que tú también debes o tienes para dar y si no tienes lo que tú estás pidiendo, pues obviamente estás en un canal totalmente diferente y por eso el universo no te va a poner a una persona en tu vida. En el momento en el que tú estés dispuesto o dispuesta a hacer un cambio de actitudes, de cómo te venías comportando en las relaciones pasadas, en ese momento créeme que el universo te va a poner a la persona indicada. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el jueves, tu número de la suerte es el 463 y el color que te va a ayudar a que tengas más confianza, a que las cosas vayan fluyendo y puedan aperturarse las puertas del tiempo divino, es el color café y verde en cualquiera de sus tonalidades. Para esta semana la recomendación es hacerte algunos baños de laurel, esto te va a ayudar a incrementar tu prosperidad, a quitar todas las ataduras que pueda haber de emociones pasadas y que esta semana estés más fresco, más fresca, más radiante, más lúcido y tomar buenas decisiones principalmente en el aspecto económico, laboral o de alguna asociación o inversión en algún lugar. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.